este espeluznante vídeo fue publicado en tiktok por un usuario llamado dj underscore healer su cuenta suele presentar lindos vídeos de su hijo de clan sin contenido paranormal sin embargo las cosas cambiaron con este vídeo mientras filmaba un vídeo de mantenimiento de rutina de la casa logró captar algo que la asustó observa se ve a una persona espeluznante y sombría mirando por la ventana pero cuando se apresura a salir para ver la figura ha desaparecido lo que es aún más desconcertante es que la ventana está a una altura de alrededor de tres metros por lo que quien quiera que fuera debe haber sido muy alto quien o qué es esta extraña figura que se asoma por la ventana de la familia ahora es el momento tienes solo cinco segundos para suscribirte y darle like a este vídeo si no lo haces esta entidad te visitará esta noche este vídeo del subreddit 2 compartido por batoni 0 42 durante una sesión de juego nocturno con un amigo algo quedó captado en su cámara web que todavía lo deja sin palabras hasta el día de hoy mientras batonio estaba terminando un rápido destello de algo blanco aparece a su lado mientras me despedía un pequeño brazo apareció a la izquierda de mi cámara web insiste en que su habitación estaba cerrada con llave que no había mascota cerca y que las ventanas estaban cerradas inicialmente pensó que podría ser polvo pero lo descartó debido a que no había viento ni flujo de aire sin tener ni idea está pidiendo ideas cuál es tu opinión comparte tu opinión en los comentarios brown in the woods compartió un vídeo espeluznante en el subreddit paranormal encounter el mejor amigo de su marido que instaló cámaras de circuito cerrado de televisión en el interior de su antigua casa le envió el clip antes de instalar las cámaras sintió una presencia inquietante constante y finalmente vendió la casa los nuevos propietarios que se mudaron unos meses después comenzaron a enfrentar actividades paranormales como objetos extraviados y fuertes golpes por la noche decididos a desentreñar el misterio se pusieron en contacto con el propietario anterior quien admitió tener experiencias extrañas y periódicas el vídeo compartido tomado en la sala de estar sin nadie alrededor se suma a los sucesos inquietantes un orbe misterioso se dispara hacia arriba y se transforma en una figura moviéndose rápidamente antes de desaparecer sumándose a la espeluznante escena una voz susurra ayuda justo cuando aparece la figura los usuarios de red y están asustados por este clip y muchos están convencidos de que es un verdadero fantasma ante la cámara el orbe transformándose en una figura y el movimiento fantasmal y flotante han llamado la atención cuál es tu opinión es este un fantasma genuino captado por la cámara en este vídeo un joven comparte imágenes de la cámara de su casco de camino a casa desde el trabajo por la noche explica que graba por seguridad y que la ruta parece inquietante especialmente después del anochecer hay historias locales sobre autopistas fantasmales en estos caminos antiguos y él cree que él mismo podría haber encontrado un incidente así para seguir se Lo curioso es que esta misteriosa figura apareció dos veces en el camino. Algunos podrían argumentar que podría ser alguien caminando, aunque resulta desconcertante porque alguien podría serlo en completa oscuridad. El verdadero misterio radica en por qué el conductor se encontró con esta figura dos veces, lo que añade una capa de incertidumbre. Tobias M compartió un video originario de sinistro Hendricks Alves, grabado por una familia en Estados Unidos. La familia ha vivido acontecimientos peculiares durante las últimas semanas, recibiendo numerosas alarmas de movimiento por las noches. Estas alarmas los llevaron a descubrir extraños objetos flotantes que se movían por su jardín y su camino de entrada. El video captura uno de los últimos incidentes. La familia descarta la posibilidad de que las telarañas o los insectos causen las frecuentes alarmas de movimientos nocturnas. Considerándolo muy improbable, se inclinan a creer que está en juego algo más que simples explicaciones comunes. Durante una transmisión en vivo de rutina de una cámara de tren en Houston, Texas, en la Torre 26, el 7 de febrero de 2024 a la 1 y 45 am, un espectador llamado Jeffy Francis Hall notó algo inusual. En medio de la escena normal de movimientos de trenes, un objeto volador no identificado cruzó brevemente la pantalla, moviéndose de izquierda a derecha. Esa inesperada aparición ha dejado desconcertados a quienes la vieron. El objeto en sí aparece como una esfera pequeña y ancha. Las reacciones iniciales de la gente al metraje fueron mixtas. Algunos se mostraron escépticos y otros se inclinaron hacia varias teorías. La increíble velocidad del objeto hizo que algunos espectadores se preguntaran si era solo un pájaro o un dron. A medida que el video se difundió y llamó más la atención, surgieron diferentes teorías. Algunos espectadores pensaron que podría ser algo del espacio exterior, señalando la velocidad del objeto como un signo de tecnología extraterrestre. Otros sugirieron que podría tratarse de tecnología militar secreta, que aún no se ha podido revelar al público. Sin respuestas claras disponibles, el misterio del Omni de Houston continúa generando especulación y fascinación. Estos videoclips son de Martínez de Chile, quien cree que su departamento podría estar perseguido por un poltergeist que toca puertas y mueve cosas. Los poltergeist son conocidos por causar problemas y mover objetos. Esto podría explicar los extraños acontecimientos que suceden en su casa. Martínez comenzó a grabar cuando escuchó los espeluznantes sonidos de golpes. Estaba viendo la película y como que estaban golpeando la puerta, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. No, no, weón. Conchazo. Conchazo, mario, weón. Ay, weón. A mí no me dan tanto miedo, esta weón, pero es que estoy solo, weón, de verdad. Otras veces estaba acompañado, no sé, con mi mamá, no sé, de verdad. Yo vivo solo y esta weón. No. Ya, pues, weón. Uy, huevo, me asentó ahora el reflejo Nada ahí No, huevo, ansia No hay nadie, huevo, te cruzó nada Uy Es que yo sólo veamos, ¿verdad? Tú y yo no más, vamos mirar La situación se intensifica cuando las luces comienzan a parpadear, seguido de lo que parece ser una fuerza invisible que derriba una lámpara en el dormitorio. Bueno, ya estoy ordenando aquí la ropa porque ya como me tengo que ir y desocupar todo lo que es el departamento, tengo que obviamente desacarrar toda la... Ya no puedo hacer nada, pero estaba ordenando y de nuevo se cayeron cosas. Ya obviamente se vuelve como un poquito normal, entre comillas. Pero me voy a negar que me da miedo, un poquito de miedo. Y... Obviamente tengo que desocupar acá. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Observa la forma en que la silla se mueve completamente por sí sola y mientras se desplaza hacia el otro lado, se hace evidente que no hay personas ni elementos en las proximidades que puedan haber causado el movimiento del taburete de la barra. Estoy, como se dice, un poquito ya cansado, como que no... Cosa que pasa, cosa que suena, que se cae y ya es como... Ya es como ya pico. ¿Qué le voy a hacer? Este no se me agotó nada de memoria, pero... Bueno... Yo no sé... No sé qué más decirles, qué más hacer, ya les mostré. Ni siquiera quería subir esto, pero... Creo que grabando igual como que me siento un poquito más acompañado porque... Porque ustedes saben... No, no, no... Nada... No pesquemos, no pesquemos, no pesquemos... Ay, pero... Es que es imposible no pescar, Juan, si está... Podría ser esto obra de un poltergeist o hay otra explicación. ¿Cuál es tu opinión? La siguiente serie de clips es compartida por un usuario llamado Javier, que detalla una situación preocupante. El mejor amigo de Javier, Antonio, había desaparecido inesperadamente hacía varios días. Antonio estuvo ausente de la universidad y los intentos de comunicarse con él a través de su teléfono móvil fueron infructuosos y las llamadas iban directamente al correo de voz. Preocupado por el bienestar de su amigo, después de no verlo durante un largo periodo, Javier decide visitar la residencia de Antonio para asegurar de que se encuentra bien. Javier intenta hacer contacto tocando y tocando el timbre varias veces en busca de Antonio, pero no recibe respuesta. Este silencio inusual genera preocupación, ya que Antonio suele abrir su puerta. Cada vez más preocupado, Javier se dirige a la parte trasera de la casa, trepa un muro, avanza con cuidado por una repisa y descubre inesperadamente que la puerta trasera de la casa de Antonio está inexplicablemente abierta. Javier llama a Antonio, pero no recibe respuestas. En el siguiente clip vemos a Javier entrando a la casa. Javier. 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 Una puerta se cierra abruptamente directamente frente a Javier Acompañada de orbes visibles flotando en el aire Pese a ello, Javier decidido a localizar a su amigo Opta por no dar marcha atrás y continúa su búsqueda Eh loco Soy Javier boludo Che loco, sobojo Ya fue boludo Vine a ver que onda, como andas Estas bien Che loco, si yo vos salí ¿Escuchan eso? Ah la concha Javier descubre una nota sobre la mesa con la palabra perdón escrita A medida que se acerca a la habitación de Antonio, la puerta se cierra con fuerza por sí sola Javier llama pero no recibe respuesta, mientras sonidos de golpe se emanan del interior de la habitación de Antonio A pesar de sus esfuerzos, Javier encuentra la puerta inamovible Sin embargo, en el siguiente clip, Javier de alguna manera logra entrar a la habitación Y lo que encuentra dentro lo deja completamente asombrado Toño ¡La puta madre que lo parió! ¡La puta madre que lo parió! Sipo Cicos 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 No, no, no. No, no, no. Los estudiantes aparecen detrás de la ventana de cristal, en la parte superior de la puerta, mirándolo directamente por un breve momento. Javier, sin embargo, no logra verlos. Poco después, abandona la casa, desconsolado por el fallecimiento de Antonio. Sin embargo, la narrativa no concluye aquí. Con muchas preguntas aún sin respuesta y las circunstancias de la muerte de Antonio envueltas en un misterio, Javier decide volver a visitar la casa de Antonio. Encontré a Antonio. Esta es la pieza. La laucha. Da un poco de escalofrío estar acá. Se siente una carga un poco pesada. Qué sé yo. ¿Qué pasó? Ey, ey. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Niña. Concha de su madre. Concha de su madre. Concha de su madre. ¡Hola! ¡Qué mierda! ¡Es de ahí la concha de su madre! ¡Eh, eh! ¡Eh! Mientras investiga la habitación donde descubrió Antonio, Javier experimenta cómo las luces se encienden y apagan. En completa oscuridad, usa la linterna de su teléfono y al entrar al pasillo, ve una figura moviéndose hacia una habitación en el otro extremo. Sin embargo, cuando llega a la habitación momentos después, está vacía. Las luces no funcionan y luego la puerta de la habitación de Antonio se cierra de golpe justo delante de él. Javier se retira al baño, encerrándose mientras fuertes golpes provienen de la puerta. A pesar de gritar, no recibe respuesta y vuelve a mirar con valentía hacia el pasillo. Ve una figura oscura que desaparece rápidamente de la vista. Javier lo sigue, pero no encuentra a nadie. El video concluye con esta espeluznante nota. Estos inquietantes clips han dejado aterrorizados a los espectadores, muchos de los cuales especulan que algo malévolo estuvo detrás de la prematura muerte de Antonio. Se cree que las apariciones recurrentes de ojos brillantes y la figura misteriosa están relacionadas con la tragedia. ¿Cuál es tu opinión sobre estos eventos? Este video fue grabado por un usuario que asegura que un viernes en la noche vio algo muy extraño grabado por la cámara de seguridad instalada en su puerta. Esa noche, el hombre había pasado las últimas horas jugando videojuegos con un amigo que había invitado a su casa. De repente, el hombre recibe una alerta de movimiento de su cámara, así que decidió abrir el enlace en su computadora y se asustó al ver esto. Observemos. Yo, ¿qué es eso? Una figura se puede ver de pie, justo frente a la casa. No se sabe qué quería esta persona o cómo llegó allí. Ambos hombres se sintieron muy intranquilos al ver esto. Segundos después la figura desapareció. Hasta ahora no se sabe si se trata de algo paranormal o de alguien que solo estaba jugando una broma. El siguiente video es parte de otro video que el usuario desafortunadamente no pudo recuperar. El hombre asegura haber visto a una figura pequeña entrando por la puerta principal, lo que generó una alerta de movimiento que el hombre recibió en su teléfono. La figura luego es vista corriendo hasta el otro lado de su habitación. Observemos las imágenes. El hombre primero pensó que se trataba de un niño. Sin embargo, era imposible que alguien entrara a la casa sin que abra la puerta, por lo que él cree que algo paranormal fue captado por la cámara. El siguiente video fue publicado por una familia que asegura haber visto a una horrible criatura moviéndose por la entrada de su casa. Pero después de revisar el área, no encontraron nada. Observemos las imágenes. Puede que solo se trate de una persona confundida o perturbada o sin hogar. O quizás se trate de algo más difícil de explicar. Otro usuario publicó este video en la sección paranormal de Reddit y dice haber recibido una alerta de movimiento de la cámara instalada en su entrada. Al parecer, se puede ver algo caminando justo enfrente de su entrada, lo cual era imposible. Observemos. Algunos espectadores creen ver personas que pasan caminando. Un hombre llamado Chris publicó el siguiente video, el cual muestra un evento interesante. Según el hombre, las imágenes fueron captadas por el sistema de seguridad de uno de sus colegas. Y en ellas, podemos ver una especie de orbe en la parte inferior de la pantalla, que luego se convierte en una luz. Luego, en la parte superior de la pantalla, podemos ver lo que parece ser una figura transparente que camina a través de la cerca. Observemos con atención. El tiempo de la historia de la que se da. en las imágenes o que lo pudo haber provocado. Esto ha hecho a muchos creer que lo que vemos es un evento paranormal y que no fue causado por insectos en frente del lente de la cámara. El investigador ruso Dark Mystic viaja a una villa abandonada una noche para llevar a cabo una investigación paranormal dentro de uno de los edificios abandonados. Primero el hombre da un recorrido rápido a la casa, la cual aún tiene muchos objetos por todos lados, pertenecientes a los antiguos dueños. Pareciera que estas personas se hubieran ido de la nada. Observemos las imágenes. El hombre luego decide instalar varias cámaras en diferentes habitaciones con la esperanza de captar actividad extraña esa noche y después de contactar al mundo espiritual y hacer algunas preguntas. El hombre se empieza a sentir algo extraño. En un principio, el hombre no obtiene respuestas, pero después de hablar por un rato, una de las cámaras logra captar algo muy inusual en la parte trasera de la casa. Prestemos atención. Solo por una fracción de segundos, una especie de sombras parece asomarse detrás de una pared. El hombre dice que una familia vivió en la casa hace mucho tiempo. Podría ser que este es uno de los espíritus de los antiguos residentes. El siguiente video fue publicado por un usuario llamado C688 y en la descripción el usuario dice Video de una figura sombría con forma humana. Observando el bebé de mi amiga, la figura se inclina a ver al bebé y luego mira hacia su alrededor. ¿Alguna explicación para esto? Al parecer, el monitor de bebé de su amiga parece haber captado a esta escalofriante figura. Prestemos atención. Podría tratarse de un ángel guardián o de un miembro de la familia que falleció. Por otro lado, puede que se trate de un engaño, lo que sea luz escalofriante. El hombre en el siguiente video asegura que durante las noches han estado sucediendo una serie de eventos inquietantes, desde extraños avistamientos de sombras hasta golpes fuertes que se pueden escuchar en medio de la noche. Todo se torna tan extraño que el hombre decide empezar a grabar estos eventos. Sin embargo, esta noche, un extraño corte de luz logró captar la atención del hombre y luego sucedió lo siguiente. Prestemos atención. Todo se ve bien. Creo que vamos a llamar la compañía de la compañía. La compañía de la compañía de la compañía de la compañía de los Estaba cerrada. Estaba cerrado. Estaba cerrado. Estaba cerrado. No se dejaron abiertos. Si hay alguien o algo aquí, quiero que le pruebas a mí. Quiero que cerrar una de estas puertas. ¡Vale! Al parecer lo que sea que merodea en este sótano, logra mover la puerta de su cicadora con violencia. Parece que, por alguna razón, desea asustarlo. Podría ser este el caso, o tal vez fue solo una fuerte corriente de aire. Sin embargo, esto último es poco probable.